Campeones, muy buenos días. Este es como amaneció mi balcón de mi apartamento. Ya teníamos rato aquí en Seattle, Washington de no ver tanta nieve. Miren mi pobre grill, está lleno de nieve. Vamos a ver. Ya teníamos rato de no ver tanta nieve aquí en Seattle, Washington. Pero este año se nos dio el se nos dio el gusto de ver nieve porque normalmente aquí en este estado de Seattle, Washington no cae mucha nieve. Pero ustedes como pueden ver miren los carros están completamente tapados de nieve y aún sigue cayendo más. ¡Vamos! 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 vamos a poder ir al gimnasio por la razón que los gimnasios lo cerraron lo cerraron por la cuestión de la nieve no obvio pero no hay problema vamos a ver si hacemos un poco de ejercicio aquí en casa porque como ustedes ya saben sea donde sea tenemos que tenemos que hacer ejercicio así es que mis campeones cuídense mucho y más tarde vamos a ver si hacemos unos videitos chao chao